Fuertes noticias sobre el caso Neymar. Por fin se han aclarado muchas cosas, ¿eh? Hemos estado monitoreando el caso Neymar o Barcelona desde el principio y después de varios meses, la conclusión más asertiva a la que podemos llegar es que Neymar se muere de ganas por regresar al Barça y los jugadores de la plantilla culé y los directivos están deseando que Ney regrese. Sin embargo, tal y como lo anticipó el diario Sport y como te lo contamos aquí en La Gambetta, las negociaciones entre el FC Barcelona y el PSG avanzan. Si es que se le puede llamar avance, en cámara lenta. De hecho, el propio Josep María Bartomeu, presidente de los blaugranas, acaba de dar unas fuertes palabras que han por fin aclarado qué es lo que está sucediendo en el caso Neymar. ¿Quieres saber qué fue lo que dijo Bartomeu sobre la posible llegada del brasileño al Barça? Entonces, no te despegues de con nosotros. Recuerda que nadie te trae la información más precisa y al momento como nosotros, así que asegúrate de seguirnos en nuestras redes sociales. Te conviene. En rueda de prensa, Bartomeu se dio a la tarea de hacer un breve análisis de lo que le depara al Barcelona la próxima temporada. Y como no podía ser de otra manera, la obligadísima pregunta sobre Neymar y su posible llegada de inmediato fue disparada por los reporteros, a los cuales el presidente respondió de una manera que, debemos admitirlo, nos sorprendió a más de uno. A ver, un poco para acabar con todo lo que son los medios, sabemos que Neymar quiere irse del Paris Saint-Germain, lo sabemos, pero también sabemos que el Paris Saint-Germain no quiere que Neymar se vaya, por lo tanto, no hay caso. Como ven, Bartomeu puso un poco de hielo en el caso Neymar, pues en los últimos días, importantes medios de comunicación en España, como el Diario Marca, ya daban por hecho la llegada del delantero al Barça. Aunque eso sí, siempre se ha manejado que la negociación es complicada y que se antojaba a que tardara un par de semanas en resolverse. Pero después de las declaraciones de Bartomeu, da la impresión que las pláticas entre el PSG y el Barcelona están mucho más trabadas de lo que se especulaba. Aunque si hay algo en lo que pueden esperanzarse los culés, es que el propio Bartomeu ha admitido que Neymar quiere dejar al Paris, lo cual no es poca cosa. ¿Qué equipo quisiera tener a un jugador del valor de Neymar retenido a la fuerza en su plantel? Estoy seguro que ninguno. Por último, el presidente del Barça también aprovechó para aclarar que Messi no pide jugadores en el Barcelona y que el 10 argentino solo quiere que el equipo sea competitivo, pero que las decisiones siempre son del entrenador. Así que según palabras del propio Bartomeu, eso de que Messi exija la llegada de futbolistas es un mero mito. Además, sobre el caso de Ligt, lo único que quiso revelar después de que se anunciara que el Ajax no aceptó la oferta de la Juventus por el central es que él sabe desde hace tiempo en qué equipo jugará de Ligt la próxima temporada, sin querer ahondar más en el tema. ¿Acaso ese equipo será el Barcelona? Si no, ¿por qué razón debería de saberlo? Bueno amigos, nos mantendremos al pendiente en todo lo que tenga que ver en relación al entorno del Barcelona y sus futuros nuevos fichajes. Así que no dejen de seguir nuestros videos, donde por cierto, también te tenemos información de Griezmann y los blaugranas. Así que corre a ver el siguiente video. ¡Ay mamita con el Barcelona! Yo soy Paco Meraz y nos vemos hasta la próxima. Y tú, ¿crees que el deseo de Neymar de salir del PSG sea suficiente para que pueda regresar al Barcelona? ¿O crees que lo más probable es que continúe por lo menos un año más en París? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!